Hola y bienvenidos fans del video game, soy hoy en el que estamos aquí en Prey, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Llegamos a conseguir casi las dos llaves, pero ha llegado un hombre de la compañía de la tierra llamado Dal Y ahora pues tenemos que ir a archivos, vale, eso lo primero, para eliminar nuestro brazalete de seguimiento Y que así Dal no sepa que vamos, porque de esa manera podemos incapacitarle y en principio eso hará que la Archivos está arriba creo, eso hará que no nos la lie, Archivos está desde Arboleto O sea, podemos incapacitarle y podemos después robarle la lanzadera para huir, que supongo que será uno de los tres finales que puede haber Me sigue escapando lo de que si te intentas escapar te dice que era nadie Vale Me doy un poco la garganta porque he estado un fin de semana con colegas Y bueno, hemos hablado y gritado y jugado y mucho Así que hoy tengo la voz un poco cascadita, un poquito solo Lo justo y necesario Joder Es verdad que son los militares Ay, que no me quedaban más Tengo que tirar de De lo de controlarlas O apagarlas Vale, archivos Allí Ahora, que se maten Claro, el problema es que si tengo que incapacitar a DAL necesito crear al menos una batería para la movida esta Necesito al menos una 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 Poder hacer una descarga Ah Hostia, claro, me ha tirado una explosión Joder Ya ves tú Yo que sé No 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 ¡Suscríbete al canal! Vale. Eh... Ordenador, ordenador, ordenador... ¿Será el de arriba? El de la... El de la... El de la doctora. ¿Cuál es el mío? Porque es aquí, ¿no? Vale. 0-9-1-3. ¡Olé! Ahora saldré como muerto, ¿no? O algo así. Uy. A ver, necesito poder fabricar un... Cargas aturdimiento, carga aturdimiento... Eso tiene que... Caracicladora, tiene que disruptor. Ahí. Bueno, así vale, más o menos. Eh... Debería intentar hacer... Hostia, que vienen. Hay un logro de reciclar... No sé cuántos objetos a la vez. No sé cuántos objetos a la vez. Ant Light... Ocaso... ¿Puedes terminar de subir el Ay, que me está tirando Bueno, ahí te quedas Se llaman entre ellos A lo mejor se van Como solicitando, así Mola Bueno, ha sido fácil Cuanto menos A ver, solo quiero ir a la lanzadera Que es por ahí, ¿no? Y de aquí a... No tiene que dar mucho más del juego Bien, vamos a hacer la buena La de intentar salvar a todo el mundo Morgan, he estado pensando en lo que hiciste En lo que estás haciendo Todos debemos actuar según nuestra naturaleza Da igual lo que digan los psicólogos y los sacerdotes En tu naturaleza Creo que antes tenía razón Eres como una rata Tienes recursos Astucia Adoleces de una especie de... Estilencia de la mente Esta estación era tu laboratorio El experimento fue un fracaso Espero no cortar la conversación a medias Esta era la zona que estaba al vacío Puede ser Ah, se están pegando Qué guay Se están pegando contra fantasmas Se están pegando Lo han... Lo han... Lo han fusilado Eh... Oh, qué bien El primero es que me va a ver, ¿no? Quiero decir Mi plan es un poco ya en sigilo, ¿eh? Pero tampoco lo tengo yo muy claro Hay torretas también Enemigas Y ahí se están pegando O sea, que ese es mi mejor amigo Ahora mismo El... El menese Vale ¡Oy! Joder, no esperaba que me llegara a dar Hostia, que poco tiempo Ah, vale, que es un hacker 2 Pensaba que sería 4 Em... Hemorragia Mierda ¿Cómo se curaba la hemorragia? Creo que no tengo para la hemorragia O sea, que no voy a poder correr Solicitando un nuevo operador ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay! No Yo quería hackear Constantes vitales Voy a recargar Que lo he hecho un poco mal Esa... Esa torreta para empezar No debería... No debería haberme... Tengo que intentar evitar que me vea Vale, que no lo había dado bien ¡Ay! 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 ¡Ay, qué mal! No llego ¡No llego! ¡No llego! ¡Hostia! ¡Dóma ya! ¡Fuera! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que todo esto es como súper tóxico aquí! ¡Uy! Es que no quiero tener que matar al voltaico Porque me hace... Me ayuda Bueno, se acabó el sigilo, supongo Es que tampoco es fácil hacerlo en sigilo Quiero decir Mira, podemos ir por arriba ¡Jolín! No, a mí no Ah, venga ¡Quieres para allá! Para que no me quedan balas ¡Va! ¡Para mí! Dejad que el 4x7 Te deja bastante tiempo Entonces, a no ser que te equivoques mucho Verdaderamente tengo la voz cascada ¡Ay, no! Ahora, ahora eres mío ¡Ya vea! Sí No se revienta de la caída Ah, vale Todo esto para no ir por la provincia Bueno, le he dado a cargar rápido Y además a... Además he cortado la transmisión O sea que... Perfecto Soy tontísimo, mare Vale Jolín Le he dado al F9 Que es el de cargar transmisión En vez del F5 O sea, me tocará pegar los vídeos Bueno, vale Whatever Los de Scoot Al acecho ¡Ay! Venga, ya tengo dos Pasa que No sé dónde se están solicitando Los operadores nuevos Ahí Eh... Me he dicho que por arriba Me he dicho que por arriba No 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 me he dicho que por arriba Ya, vale, ya Vale, paso Vale Vale, me quedé sin comida ¿Qué es lo que hay que hacer? Accede ¿Habrá alguna entrada por arriba o qué? ¿Por abajo? Aparece, ¿no? ¿Qué hago? ¿Llamo? Ah, vale Había un logro por Desintegrar Más de No sé cuántos objetos En una Con una única Granada Y aquí hay bastantes movidas O sea que Creo que lo vamos a intentar Solo para pillar el logro Antes de registrar la lanzadera Ay, no Qué mal Vamos a poner todo como para aquí Pero sin Pero sin tirarlo Como antes Solo Dejándolo caer Me dio por mirar los logros El otro día A ver qué había por ahí Y bueno, la mayoría Pues no lo voy a conseguir Pero yo que sé Creo que me lo he cargado Vale Eh Anda, mira Ahí, eso Eso no lo quiero Lo que voy a hacer Es Soltar Eh Botellas de estas Y botellas de estas Ahí Cervezas Vamos a hacer una Vamos a hacer una cosa La cerveza La vamos a dividir No sé por qué hago esto Me apetece hacerlo Así las tira como elementos Aparte No me lo ha dado Bueno Supongo que no todo es un objeto Eh, vale Tiene que ser aquí Comandante Walter El mensaje Copiado Todos los puntos De contrato Con los cines Sin zapato Camazod Se ha ido a órbita Una hora En la misión Terminando Dentro del viaje Tiene que tener acceso Y que utilice Seguridad Alta 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 Identificaciones Z Invicto Emperador Mandarina La señal queda confirmada Buenos días Chu La lanzadera está preparada Y en órbita Espero los parámetros De la misión Salve toda la tecnología Y las investigaciones Con nivel de autorización Cobalto A porto De la Talos 1 Luego elimine A todo el personal De la Trastar Que no haya supervivientes Usted manda en este circo Y tendrá su funeral El pago se depositará En 6 cuentas independientes Del Benelux Una vez haya transmitido Pruebas de su éxito Dejaré abierta La cámara de mi operador Siga observando Le aconsejamos firmemente Que despliegue primero A su oficial técnico En un enrutador Ah claro El oficial es el que buscamos Psicotrónica Si He visto los planos Chu Adiós Destruirá esta transmisión De Por fin Tengo la edad Que se esconde En algún lugar Psicotrónica Ah 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 Toma Vale Ay no Oh oh Mal camino Y ese que le vamos a hacer Le vamos a reventar A palazos Ay no sé cuánto Llevaba del otro vídeo Ahora lo comprobaré Para el cálculo total De De tiempo Me dicen Que mis operadores Pasan como gastos De recursos humanos En la contabilidad De Tramstar Pues sí Porque soluciono Los problemas De la gente Estoy a la hincha ¿No? Tus compañeros ocultos En el cargadero Se van a ahogar En cuestión de minutos Quizá puedas salvarlos Pero tendrás que salir De las paredes Rata Soporte vital El reloj Sigue en marcha Últimamente no le voy a dar El cargadero ¿Cómo? Atención Morgan Dal ha cortado El oxígeno Del cargadero No puedo hacer nada Desde aquí Y ninguna de las puertas Responde El control de la atmósfera Está en soporte vital Si puedes ayudar Date prisa O estaremos hablando Por última vez Uy 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 Espérate Eso es peor La señora Elasar Tiene razón Al alarmarse Aunque su evaluación Es incorrecta Dal está manipulando La mezcla de oxígeno Y nitrógeno Si el nitrógeno Inunda la atmósfera Cualquiera que se encuentre Espera ¿Dónde hay que ir? A ese puerto vital ¿Se asfixiará más rápidamente Que si tan solo hubiese cortado El suministro de oxígeno? Sospecho que ya estarían muertos Si Dal no intentara usarlos Para manipularte Vale O sea habrá Una trampa Estamos haciendo la pacifista No voy a reventarles ahora Quiero salvarles Se ha roto algo Ay no Hola Me alegro de verle Uy Bo Creo que está bugueado eso Pero Uy jolín Lo No ah ah Sí que llevo Está bugeado ese Caspar Y la situación en el Morgan, lo has conseguido Prepararé el transporte con un operador médico Entonces podremos ver cómo retirar su neuromod Y con suerte obtener su lanzadera en el proceso Morgan, el aire vuelve a circular Puedo respirar Y con suerte eso significará que Dal no lo hace Gracias Un poco más y... Da igual Corto Junín ¿Qué me ha dicho que haga? Es para ir de C.A. de I.W. Vale Ok Ha estado bien el ir corriendo como un gamo Se han parado todos los robots Por algún motivo Están bugeados Por algún motivo Qué raro Vámonos O a lo mejor no me están atacando A lo mejor se han hecho ahora mis camaradas O sea Se han hecho voluntarios Bueno, a ver Le he reventado el culo Quiero decir Está increíble Lo de entrar y que Dal no me viera Eh... Vestido Buenas noches Talos Les recordamos que la política de la empresa Les insta a registrar la extensión voluntaria de horas laborales Con el consejero de la estación Sabemos lo emocionantes que son los proyectos en la Talos 1 Pero hasta las mentes No Pero hasta las mentes Zygotrónica Condiciones atmosféricas peligrosas Que se esconde en algún lugar de psicotrónica ¿Dónde estás? Mamón Morgan, al habla el Dr. Igwe Tenemos al sujeto Tal Y sus constantes vitales son estables Gracias Le estamos preparando en la división de neuromods Ven en cuanto puedas Vale Debería hacer esto primero Me da como pereza tener que ir arriba abajo Arriba abajo Pero Esta es secundaria y la otra es principal No quiero hacer la principal No vaya a ser que llegue a un punto Un punto sin retorno Me da pereza tener que volver Tenía en cuenta que acababa de bajar Pero yo que sé Al menos ya no hay más robots ¿No? O sea Al paralizado DAL Todo está completamente detenido ahora Pues eso parece al menos Ah Neuromods Por aquí Donde empezó todo Joder ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Ahí no llego Morgan Temía que no lo lograses El sujeto DAL Ya no es Un riesgo Creo haber aislado El neuromod correcto Es esencial Que digamos lo menos posible Sobre lo ocurrido en la estación Y nos centremos en la situación DAL Si recuerdo bien Recurriría a su adiestramiento Y actuaría igual No es de los que cuestionan órdenes Cuando quieras Morgan Recuerda Si funciona No digas Nada A ver Al extraerlo La memoria de DAL Debería volver a la fecha de creación Y debería olvidarse de su Misión aquí Me llamo Bianca Goodwin Soy el enlace con los voluntarios e invitados de la TALOS 1 Quería ser la primera persona en felicitarte cuando despertaras En nombre de todo el personal de TransStar Buen trabajo y gracias Seguro que notas cierta desorientación Eso es porque has pasado por un procedimiento médico conocido como neurotomía aptorregresiva En las próximas horas podrías experimentar problemas de motricidad o no recordar detalles Y lo que es más importante Tus recuerdos de las pruebas desaparecerán Pero no te preocupes Que sepas que tu activa participación ha sido un éxito rotundo Nos ha proporcionado información vital para nuestros científicos e ingenieros Así que descansa ahora por favor Cuando te mejores me pasaré para realizar la entrevista de tu salida Te veré pronto Hola voluntario Me llamo Bia Morgan Cuando quieras You Morgan No me mola esto No me mola Si te lo estás pensando Realizar la extracción no nos dejará peor de lo que estamos ¿Qué? ¿Quién eres tú? Morgan Tu padre Preguntaba por ti Y por Alex Debía informarle después de colocarme unos neuromods ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy atado? Comandante Dal Soy el doctor Igwe Médico Jefe aquí Tiene He visto tu cara en el directorio de la compañía La mascota de Alex Ese parapsicólogo desacreditado Comandante Dal Tiene una lesión en la cabeza Por una crisis En la estación Hay que evacuar de inmediato Pero No podíamos irnos sin usted ¿Podría pilotar una lanzadera? ¿Qué? Sí Claro que puedo pilotar Espera ¿Qué emergencia? ¿Es esta la instalación Argus? ¿Y Caspar? No hay tiempo para explicaciones Tenemos que ir a la hangar Está súper confundido todo el pobre Orden de Transtar You lo confirmará Claro Morgan Qué mal aspecto Bueno Saquemos de la estación A la criaturita de papá O Transtar Acabará conmigo Solo tengo que comprobar Tus constantes vitales No queremos que nuestro piloto se desmaye No me pasa nada Bueno Eso parece un buen tío ahora Están todos los NPCs como parados No vale Me ha dado un logro por cierto Me impresiona y sorprende Que hayas conseguido encontrar La forma de sacar de la estación Al resto de la tripulación No me cabe ninguna duda De que recordarán tu sacrificio ¿Cómo? Ah, matadme O sea, el bicho este Ha cerrado la puerta Será El bicho es el que ha cerrado la puerta Bueno, he guardado justo antes No me pasa nada Justo antes de esto Guay Perfecto Gracias a mi diseño A menudo puedo predecir Como actuarás Y aún así Este gil Me impresiona y sorprende Que hayas conseguido encontrar La forma de sacar de la estación Al resto de la tripulación No me cabe ninguna duda De que recordarán tu sacrificio Instantes vitales crímenes Bueno Otra vez sin comida Me hace gracia que al final Me haya comido todo lo que había En la estación O sea, literalmente Toda la comida que he visto A la estación Me la he comido Alucinante Ah, cual era Hostia Podría haberse pegado Qué guay Un poco gastado, ¿no? Porque tampoco me había visto El bicho este Vale Vale, ahora hay que Encontrarle Allá donde esté Condiciones atmosféricas peligrosas ¿Puedo llamar o algo? En plan Hola este terreno va a los Sai puede ser ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 de juego pero bueno, hemos sacado el wardenning porque realmente podemos destruir la estación y estos van a salir no hace falta ejecutarles todo el mundo me refiero a que todo el mundo que había por la estación que ha podido sobrevivir ha sobrevivido me ha dicho arboleto, ¿no? sí sí, ¿verdad? me puedo ir ah, es que no la tenía marcada la había desmarcado, no sé bien en qué momento supongo que para que no me saliera todo el rato mientras no tocaba ¿cómo llegó Igwe? hasta allá ay, qué pereza bueno, ahí te quedas ahí puedo ir volando creo ay, sí sí, sí no, no, no tampoco huelas tanto me vendría bien ay, no, esto es científico aquí queda comida no, me la pillé toda ahí si no está ah, no no, no, está no, no, está hola te pegas un tiro yo te prometí mi llave momento ¿puedo guardar? no solo quiero que me escuches primero luego puedes destruirla a Talos 1 si crees que es lo mejor no creo que lo hagas lo sé porque pensaba que no podían darnos las cerillas sin que quemásemos la casa pero me convenciste me demostraste que era posible aunque a un alto precio esa parte de ti sigue ahí dentro podemos hacer historia Morgan no esas sanguijuelas de la directiva de Trangstar ni mamá y papá tú y yo como planeamos tenemos los datos que confirman tus sospechas el coral emite una señal neuronal un mensaje secreto enviado a las estrellas lo que quiero saber es cuál es el mensaje y quién lo está escuchando lo sabes desde la primera vez que probamos los neuromods Tifón lo supiste puedes ver el diseño del prototipo del dispositivo de ondas nulas aquí usará la señal del coral para enviar una enorme descarga simultánea a todos los organismos Tifón tómalo y la llave armada ¿cómo? ¿qué? ¡Forgan! oxtia joder Eh Ah, eh, espera Ah, la misma Ah, es ahí, ¿no? ¿Está ahí, o no? Sí No Ah, sí Ah 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 No No, hombre, no Ahora más que nunca es importante terminar esto de la manera correcta Ocúpate del dispositivo de ondas nulas Yo iré al puente en cuanto recupere el aliento Uy, va Y si me voy ahora, ¿qué? ¡Jolín, otra vez! Espera Ah, mira esto Vale Mi voz es claramente familiar Aunque sonará más cansada de lo habitual Preparar las salas y establecer los protocolos para probar los nuevos mods Es un proceso interminable El riesgo es considerable Pero si tenemos éxito Copiar las redes neurológicas de los Tifón a la mente humana Va a cambiarlo todo Así pues Voy a entrar en el simulador He hecho todo lo posible para asegurarme de no acabar con una lobotomía Por último, una medida de seguridad Te presento a October Saluda Hola, Morgan October te ayudará a recordar lo que debes hacer si las cosas se tuercen Una vez empiece la prueba, ya no hay vuelta atrás Sí Me rebobinan cuando desinstalen los mods y reinicien la prueba Lo olvidaré todo En teoría, podrían hacer que reviviera el mismo día una y otra vez Y no me percataría jamás Si estás escuchando esto Será porque es justo lo que ha pasado También será porque no sé si puedo confiar en mi hermano A Alex no le gustará lo que voy a decir ahora Empecé a diseñar un prototipo de ondas nulas Que podría matar a todos los Tifón de la Talos 1 Oculté una copia del diseño en lo alto de la torre de datos Junto a la silla siniestra Ya sabes de cuál hablo Alex aceptó investigar la idea Pero le conozco Al menor indicio de problemas Lo volará todo por los aires Y le cargará el muerto ¿Cómo? Así que estarás por tu cuenta Hay mucho en juego Ya es tarde para esconder la cabeza bajo tierra Ya sabes qué debes hacer Lo he bloqueado para mi futuro yo Vale, vamos a hacer una cosa Que es guardar E irnos A ver si ahora me da la misión No Soy solo una copia hueca de ti Y a mí no se me ocurriría abandonar la Talos 1 Si te marchas ahora Solo retrasarás lo inevitable ¿A dónde crees que irán los Tifón después? Morgan No entiendo cómo has conseguido la llave de lanzamiento de esa cápsula de evacuación De todos los cambios posibles a causa de las pruebas Este es el que menos me esperaba Te estás Rindiendo Pero me va a pasar lo mismo, ¿no? Imagino que sí Nunca completa la misión de December Nunca Nunca funciona Eh, vale No Vale, entonces Ahora O sea, tenemos Podrío de las lunas O destruir O sea, tenemos las dos opciones Ay Por favor Que mareo No Ay, pero no Bueno, me voy a llevar un pinchazo Entonces me deja como elegir, ¿no? Supongo que es el punto Haremos los dos finales, a ver Morgan Tú anticipaste la clase de súplica que haría Alex Lazos entre hermanos La historia Me programaste para que lo refutara punto por punto Aunque podemos saltárnoslo Un Tifón del tamaño de un rascacielos está almorzando la Talos 1 Ergo Alex se equivoca Destruye la estación Justo como planeaste La explosión se llevará al monstruo consigo Destruir la estación Pero No le has oído La onda nula Alex tiene razón Podría funcionar Y preservar lo que hemos aprendido Hostia, que es un megamostro Debemos intentarlo Ewe Cuidado con el alienígena Fuera de la estación Claro que es un riesgo Pero hemos visto funcionar el generador Destruir todo esto Acabar con una especie Y la investigación perdida Es... ¡Imposible, tío! ¡Por favor! Destruir la estación Debería ser la última opción No la primera ¿Qué es lo que se van? Están teletransportando ¿Qué dices? O sea, hay quien quiere que lo haga Y quien quiere que no Oye, que había un pavo ¿El tío este? ¿El tío este sigue a salvo? No ¿Dónde está? El que estaba... El que estaba Telele Ah, no está Bueno, pone que está a salvo Venga, vamos a intentar hacer los dos Ya que estamos No disponemos de mucho tiempo Morgan Triviaz Morgan Morgan Vale Este va a ser el guardado Que... Que determine Seguramente Los dos finales La 18 ¿Dónde está esto? Abajo O sea, estamos esperando Que nos avise este Nos avise Dal Y luego eso Consolos de destrucción Ah, no Tengo que hacer el dispositivo también Mierda, espera Para que me diga dónde llevarlo Supongo Mi pregunta es Si se ha hecho el vacío ¿Cómo Alex se ha quedado inconsciente? ¿Dónde debería haber muerto? Si... Si por la ausencia de presión No aguantas... No aguantas un segundo O sea, te mueres como al momento A ver, por favor ¡Hostia! Lo caro, ¿eh? El corazón del coral Se encuentra en psicotrónica En el cilindro de contención original Si colocas allí El dispositivo de ondas nulas Ocuparás toda la red de coral Con nuestra propia señal Usa el psicoscopio Para localizar el punto exacto Vale Bueno Pues aquí No, que pereza Entonces ya está Aquí es el... Pues la 19 La 19 es... La división Espero que nunca tengas que escuchar Asa Street primero Pero si lo haces Será porque me habrá ocurrido Alguna desgracia Sospecho que para este momento Ya habrás visto suficiente Como para... Este es su discurso, ¿eh? O sea, esto es lo mismo Que te dice él Siempre fui yo El que creía Que no se nos podían confiar Las cerillas Sin que quemásemos la casa Pero me... ¡Ah! Es un ventilador Vamos primero A petarla a Talos Y luego hacemos la otra Si no se te había ocurrido la idea Seguro que tarde o temprano La tendrías No lo hagas No puedo predecir Que sucedería Si escaneases al alfa Pero todos mis modelos Indican sufrimiento Jolín Si, si Me voy a poner yo A pegarme aquí En todo caso Hago control mental Alguno para que Me deje tirar para adelante Uy, aquí es donde No podíamos disparar, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Mátalos Adrenalina Y luego otra dosis De líneas templarias De Morgan ¿Otra? ¡Pero! Buen trabajo El reactor está preparado Y puede proporcionar Una detonación De casi 30 megatones Más que suficiente Me reuniré contigo En el puente Para el último paso Date prisa, Morgan Si nos retrasamos No quedará nada Que detonar Hostia Si que es 100% El final malo ¿Eh? ¿No le llego? No Saludos ¿Puedo ayudarle? Reducida en un 66% ¡Que pereza! Lo bueno es que al menos Más o menos Te la prendes entera La estación Mola mucho Que todo esto Siga siendo ¿Sabes? O sea Aquí había objetos Y seguiría viéndolos Pero como ya los cogiste Cuando estaba todo tranquilo Y fuiste un lado para otro En realidad mucha gente Para los pocos camarotes Que había Supongo que faltarían Los camarotes Generales Que no ¡Ay no! Que os matéis Entre vosotros De hecho me debería poner Neuromods Para lo de poder correr más Con estamina Y todo esto Va a ser mi episodio Muy largo Pero bueno Ya que estoy Me lo acabo Ya que estoy Lo termino ¿Dónde está el terminal De autodestrucción? Puente Desde arboreto Supongo Sí Preí pero el ascensor No existe Solo puedes usar El Tux Ay joder Cuando sales del ascensor Se vuelve loco Ay aquí estará todo Como tal Te voy a enfadar contigo Tu hermano Porque estás Haciéndolo de autodestrucción Puede ser Si abro la puerta De la sala segura Lo vuelvo a Ah Joder Lo vuelvo a Aturdir ¿Cuál es el estado De nuestro paciente? El comandante Dal Está teniendo Una pronta recuperación Y nosotros Nos dirigimos Al hangar Le he informado Sobre la amenaza A la estación Y Vale Morgan te veo En el hangar Pero que dices No 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 Una polla Espero que nunca Tengas que escuchar Esta grabación Pero si lo haces Que pereza ¿Qué? Sospecho que para esto ¿Quién? ¿Qué? Morgan Morgan Quizás Veo Una persona Que se parece A Morgan Morgan Lo sabías Se te ocurrió A ti Nadie En su sano juicio Aceptaría un plan Tan desquiciado Incorrecto La historia Está atestada De sacrificios Personas Males al servicio De los demás Te puedo dar Tu hermano Solo está aturdido Aunque Obviamente Una vez que actives La autodestrucción Será algo irrelevante Aún vas a activar La autodestrucción ¿Verdad? Te ruego que recuerdes Que actúo Según tus órdenes Bueno Vamos a hacer El final malo Aviso Detonación Del reactor Se ha terminado Todas las directrices Que me diste Han sido completadas Excepto una Cuando la estación Detone Destruirá El tifón Alfa Y todo rastro De la tecnología Derivada de él Y a ti también Pero eso ya lo sabes Fue idea tuya Después de todo Si regresases Los neuromods Alienígenas Que llevas Ponoces al hangar Es un riesgo inaceptable Para todos los habitantes De la tierra Siéntate Morgan Será mejor Que disfrutes De las vistas Durante tus últimos momentos Aviso Detonación Del reactor Inminente Mijaila Soy Morgan ¿Estás de camino? No voy a conseguirlo ¿Qué? No hay problema He arreglado Una de las cápsulas De evacuación ¿Seguro? Morgan Algo no va bien No queda tiempo Confía en mí Te veré en la tierra Podemos ir al lanzadero O hacerlo de December Que es irse de aquí Voy a ver si llego No sé si voy a llegar Al hangar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esta estación Es un ejemplo De lo que ocurre Cuando Transtar Se precipita Con sus operaciones Un momento Por favor Espera La investigación Sobrevive Estos crímenes Persistirán Y los alienígenas Espera Con que solo uno Sobreviva Volverán a escaparse Alex tomó su decisión Ahora Depende de ti Elegir lo que es correcto Si quieres activar La onda nula Tendrá que ser Por encima de mí Hay otra allí No ¿Me va a cancelar? Ah, vale, no Vale, este es uno De los finales Tengo el mismo sueño Una y otra vez Oh Hmm Entrando en ubicación Oculta ¡Ay, no! ¡Ah! Hostia Este empático Resulta ser Excepcionalmente alto Seguro que piensa Que era un sueño Que no ha pasado nada Das por hecho Que piensa como nosotros Su vida depende de ello Y la nuestra Todo se reduce A las decisiones Que ha tomado Me salvó Del contenedor de carga De lo contrario Me habría asfixiado Y más tarde Recuperó los conectomas De Leitner No tenían ningún Uso práctico No obstante Significaban mucho para mí Se instaló varios neuromods Basados en los tifón Podría suponer Un regreso instintivo Con su especie O O un intento De integrar Su doble naturaleza Pero lo más sorprendente Fue que perdonara a Dal Puede que fuera Por motivos puramente egoístas Pero al menos Permitió que otros Escaparan De la Talos 1 Mijaíla Habría muerto Sin mis medicinas No fue fácil Creo que eso Dice mucho De cómo es su corazón ¿Se puede decir Que tiene corazón? También encontró Los registros De mi padre Y luego Pasó algo Que no me esperaba Dejó que los escuchara A pesar de su contenido Incriminatorio Asumió el riesgo De exponerse También Estaba el de psicotrónica Ingram Él no salió Muy bien parado Pero ¿Lo dejaría vivir? Lo has bloqueado Usted y yo Sara Te toca La situación En el cargadero Era grave Si no fuera Por su ayuda No habríamos sobrevivido Además Destruyó Un montón De tifón En la estación Eso tiene que ser Una buena señal Es más Impidió Que Dal Nos tomara Como rehenes Si hubiera sido Uno de mis oficiales Habría recibido Una mención Daniel ¿Qué te parece? Me encontró No tenía por qué Pero lo hizo Le pedí que detuviera El voluntario 37 Era algo peligroso No puedo asegurarlo Pero creo que tiene Juicio para castigar Pudo haber herido A muchos humanos Controlados por los tifón Pero al parecer Se las ingenió Para no recurrir a eso Creo que el riesgo Merece la pena Al final Decidió destruir La Talos 1 ¿Para qué? ¿Para proteger la Tierra? No podemos saber A ciencia cierta ¿Por qué hizo lo que hizo? Pero tenemos que tomar Una decisión Puedes oírnos ¿Verdad? Mira Quiero enseñarte algo Ay, ay, ay Lo que has vivido Ha sido una reconstrucción Basada en los recuerdos De Morgan Este es el mundo Oh, hostias Después de años Intentando asimilar Lo que puedes hacer Nunca probamos A inculcarte Lo que Podemos hacer Hasta ahora Eres un puente Entre nuestras especies Necesito saber Si puedes vernos Si realmente Puedes vernos Coge mi mano Si la ves Jolín No No comprendo Hostia puta El final malo ¿Eh? A ver Si le voy a continuar Desde donde me tira Desde el último Guardado A lo mejor Desde que entré En alboreto Ah, no Vale Hostia No, no, no Vale Vamos ahora A lo otro A salvarle Si quieres activar La onda nula Tendrá que ser Por encima de mi Osea Lo de December Es como Como que Te dice que en realidad Todo es Falso Todo es una simulación Y tu eres un Un tifón Hostia Que locura Por eso Siempre que Escapas Te dice eso Pero solo cuando Solo cuando Escapas Tengo el mismo sueño Una y otra vez Vale Y ahora termina el juego Y ahora me volverán a contar La movida esta De todo lo que iba haciendo Se acabó ¿Cómo lo ha hecho? La activación de las neuronas especulares promete El cociente empático resulta ser Excepcionalmente alto Seguro que piensa Que era un sueño Que no ha pasado nada Das por hecho Que piensa como nosotros Su vida depende de ello Y la nuestra Todo se reduce A las decisiones Osea Tiene que haber finales Si haces un este super cruel Te reventarán También Osea Si haces un Si los matas a todos Este final Será que te joden Se instaló varios neuromods Basados en los tifón Podría suponer Un regreso instintivo Con su especie O O un intento De integrar Su doble naturaleza Si no A lo mejor Que puedes no instalar neuromods Muchos opciones Tío Mijaíla Habría muerto Sin mis medicinas No fue fácil Creo que eso Dice mucho De como es su corazón Se puede decir Que tiene corazón También encontró Los registros De mi padre Y luego Pasó algo Que no me esperaba Dejó que los escuchara A pesar de su contenido Incriminatorio Asumió el riesgo De exponerse También Estaba el de psicotrónica Ingram Él no salió Muy bien parado Pero ¿Lo dejaría vivir? Sí Sara Te toca La situación En el cargadero Era grave Si no fuera Por su ayuda No habríamos sobrevivido Además Destruyó Un montón De tifón En la estación Eso tiene que ser Una buena señal Es más Impidió Que Dal Nos tomara Como rehenes Si hubiera sido Uno de mis oficiales Habría recibido Una mención Daniel ¿Qué te parece? Me encontró No tenía por qué Pero lo hizo Le pedí que detuviera El voluntario 37 Era algo peligroso No puedo asegurarlo Pero creo que tiene juicio Para castigar Pudo haber herido A muchos humanos Controlados por los tifón Pero al parecer Se las ingenió Para no recurrir Hostia Porque no maté a nadie Creo que el riesgo Merece la pena Los Fiat Los aturdí Para proteger la tierra No podemos saber A ciencia cierta Por qué hizo Lo que hizo Pero tenemos que tomar Una decisión Puedes oírnos ¿Verdad? Mira Quiero enseñarte algo Lo que has vivido Ha sido una reconstrucción Basada en los recuerdos De Morgan Este Es el mundo de ahora Después de años Intentando asimilar Lo que puedes hacer Nunca probamos A inculcarte Lo que Podemos hacer Hasta ahora Eres un puente Entre nuestras especies Necesito saber Si puedes vernos Si realmente Puedes vernos Coge mi mano Si la ves Marquemos la diferencia Como en los viejos tiempos Ya está Ok A ver Entonces ahora Debería hacer Lo de la Es que todo es como Muy caótico Ahora tío Debería ir allí A la lanzadera Tendrá que ser Por encima de mí Llego 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 Esto es irse Con los del hangar ¿No? Esto es irse Con la gente Buah Pero el ascensor Es mucho rato Hostia Hay que bajar El ascensor Es mucho tiempo A no ser que el tiempo Haya cambiado No voy a llegar No llego Tío Es vestíbulo ¿Verdad? Eso Detonación del reactor Inminente Evacúen la Talos 1 Uff Va a estar muy apretado Va a estar muy apretado Ay, ay, ay ¿Dónde es? Vale, aquí Uff Anem Y ahora los fuegos artificiales Espero que basten Pensé Que habías abandonado La estación Por lo que pasó Entre nosotros Y porque te había mentido Sobre mi enfermedad Estaba enfadada contigo Y conmigo misma Pero Me alegra tenerte Conmigo ahora Y me gusta En quien te has convertido Tienes La fuerza De mi padre Me importan una mierda Agárrate al asiento Va a ser un viaje movidito Es un poco lo mismo Pero en Vale, pero ahora va a ser Igual No, ahora no va a ser Lo otro, ¿no? No va a ser lo de Ahora no va a ser Lo de la simulación O sí ¿Sí? No me jodas Todo lo que sea Destruir y huir Implica Esa salida No, otra vez No Voy a ser Mientras suena esto Pausa Muy bien Ahora vamos a hacer El otro final Que es El de Activar La psicomovida O sea Ir en contra De lo que nos dijo January Ya vimos que Todo era una simulación Pero a lo mejor En el otro final No A lo mejor Solo era una simulación En ese final Esto es Hay que fabricarla Fabricar Y luego ir A neuromod Era o psicotronica Creo que era neuromods Va a ser un episodio largo Pero así ya Acabo el juego Y ya No me he ido Por la tercera salida Porque entiendo Que sería exactamente Lo mismo Prefiero que sea tan caro Quiero entender que la movida Fue que En los finales En los que te vas Como tú Llegas hasta la Hasta la tierra La tierra no se salva Porque ya dijeron Que como solo una de esas cosas Llega hasta abajo Se va a extender Entonces como una Como tú llegaste O o sea Morgan llegó Si a lo mejor te puedes sentar Y te suicidas Y entonces explota Y no hay Pero no lo sé No lo voy a hacer Si no te había ocurrido la idea Seguro que tarde o temprano La tendrías No lo hagas No puedo predecir Que sucedería Si escaneases al alfa Pero todos mis modelos Indican sufrimiento Hay que ir para arriba ¿No? No entiendo que Que hay que ir para arriba ¿Cómo me meto ahí? Joder Vale Espera Me he pasado Me he pasado Eso es lo que ves Y te dice que los mates Eso debería ser Ven al puente Y podremos acabar Con esto de una vez Por todas Hostia Ahí te lo dejan ver Supón que el plan de Alex Tiene éxito ¿Y entonces qué? Corres un gran riesgo Al suponer que no hay Más verdadores Como los Tifón En la historia del universo Los humanos Solo han alcanzado La autoconciencia reciente ¡Ay no! Joder Es que ya como voy a tope Ay no Espera Espera Última partida guardada No Para la última partida Era de Bueno No, claro Se habrá hecho algún auto guardado Cuando he tirado para adelante Por aquí Condiciones atmosféricas peligrosas Si no se te había ocurrido la idea Seguro que tarde o temprano la tendrías No lo hagas No puedo predecir Que sucedería Si escaneases al alfa Pero todos mis modelos Indican sufrimiento A no A no A no ¿Y la torre de donde aparece? La que luego me ataca Y dice, matalos, claro Eh, claro Claro, es que ya no sabes quién es quién Es que, claro Que haya tantas versiones de ti mismo Que digan cosas distintas No, no, es imposible convencerte A ti mismo Au Eh, ha dicho en el puente Sí, ¿verdad? O sea, donde la otra vez O sea, donde lo mismo que Yanuari Supongo que ahora tendremos que parar a Yanuari Le pagaremos los pies a Yanuari Me quedan disparos, ¿no? Sí De esto Ahí Ahí, ahí, ahí Es arboreto, ¿no? Entiendo Que esto es Energía Puente Y puente es arboreto Ay, de verdad Ah, ¿qué pasa? Me pone muy nervioso Salir del ascensor Y que no puedo avanzar Porque el ascensor es un coñazo Entonces no me pongas dos coñazos Vale, puente Microgravedad detectada Joder ¿En serio? Instantáneo Junín Qué pereza Microgravedad detectada Joder Pues nada Saludos Sigue habiendo aire Técnicamente Porque si no No iría nada Así que ahí sí que hay aire O sea, no hay gravedad Pero sí que hay aire Eso no tiene mucho sentido Porque no me sale marca de oxígeno Quiere decir que no hay una marca de oxígeno Que diga tal O sea, no hay una marca de oxígeno ¿Cuál es el estado de nuestro paciente? ¿Qué demonios así? El comandante Dal está teniendo una pronta recuperación Y nosotros nos dirigimos a la estación Oye Vamos a ver No me puedes hablar dos a la vez, chico ¿Qué demonios has hecho? Solo seguía las órdenes de Morgan Tonterías Eres una máquina Y defectuosa Morgan nunca Morgan Tu operador me ha dejado fuera del terminal Tenemos que conectarnos al dispositivo de ondas nulas Si queremos apagar esa señal antes de que sea tarde Considera el riesgo Aunque funcione El plan de Alex es una solución a corto plazo Nadie tiene derecho a arriesgar la vida de todo un planeta Si hay alguien que juega a ser dios, eres tú Tu lunático plan les priva a todos de su lugar en las estrellas ¿Sabes cómo están hechos los neuromods? La demanda se disparará En la visión de futuro de Alex Muchos morirán en beneficio de unos pocos privilegiados No discutiré con un ordenador venido a más ¡Mátalo, Morgan! Lo siento, Morgan Pero no cederé el control del terminal Tendrás que destruirme Lo que significa que te destruirás a ti también Vale Has hecho lo correcto El terminal vuelve a estar operativo En cuestión de segundos Nuestra señal se propagará por el coral Y lobotomizará a cada tifón de la Talos 1 Incluido el grandullón de fuera Los demás deberíamos salir con un leve dolor de cabeza Te concedo el honor Pero mejor que te des prisa ¡Ja! Quería hacerlo con la pistolita ¡Hostia! No sé cuál es el mejor final Yo diría que ninguno Ambos finales son malos Pues esto, claro El neuromod Para la tierra Es una maniobra Es ahí que Los neuromods se hacen Con la muerte de gente Eso no quita lo bailado Vale Pues ahí ya están hechos los dos finales Si hay algún final adicional O extra Paso de De Se por A o por B o por C Me lo pasa súper bien Ya digo que Me encanta La nave La nave es perfecta La nave es Ideal Que tenga tantas cosas Tantas cosas conectadas Que esté tan bien diseñada La nave es Es una maravilla Y lo de Que se vaya muriendo Que vayas encontrando cadáveres Y que los identifiques Puedes sacar mucha más información Que tampoco hace falta Pero puedes sacar mucha 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 más información Yo personalmente Un juegazo Me parece de 10 Hostia A ver ahora Ahora lo mismo Es lo mismo Siempre O sea Hagas lo que hagas Acabas en En esto Se acabó Hagas lo que hagas Acabas en esto ¿Cómo lo ha hecho? La activación De las neuronas Especulares Promete El cociente Empático Resulta ser Excepcionalmente Alto Seguro que piensa Que era un sueño Que no ha pasado nada Supongo que si les jodes A todos te matan Verás por hecho Que piensa como nosotros Su vida depende de ello Y la nuestra Todo se reduce A las decisiones Que ha tomado Me salvó Del contenedor de carga De lo contrario Me habría asfixiado Y más tarde Recuperó los conectomas De Leitner No tenían ningún uso práctico No obstante Significaban mucho para mí Se instaló varios Neuromods Basados en los Tifón Podría suponer Un regreso instintivo Con su especie O O un intento De integrar Su doble naturaleza Pero lo más sorprendente Fue que perdonara a Dal Puede que fuera Por motivos puramente egoístas Pero al menos permitió Que otros escaparan De la Talos 1 ¿Mijaila? Habría muerto Sin mis medicinas No fue fácil Creo que eso dice mucho De cómo es su corazón ¿Se puede decir Que tiene corazón? También encontró Los registros De mi padre Y luego Pasó algo Que no me esperaba Dejó que los escuchara A pesar de su contenido Incriminatorio Asumió el riesgo De exponerse También Estaba el de psicotrónica Ingram Él no salió Muy bien parado Pero ¿Lo dejaría vivir? Sí Sara Te toca La situación En el cargadero Era grave Si no fuera Por su ayuda No habríamos sobrevivido Además Destruyó Un montón De tifón En la estación Eso tiene que ser Una buena señal Es más Impidió Que Dal Nos tomara Como rehenes Si hubiera sido Uno de mis oficiales Habría recibido Una mención Daniel ¿Qué te parece? Me encontró No tenía por qué Pero lo hizo Le pedí que detuviera El voluntario 37 Era algo peligroso No puedo asegurarlo Pero creo que tiene juicio Para castigar Pudo haber herido A muchos humanos Controlados por los tifón Pero al parecer Se las ingenió Para no recurrir a eso Creo que el riesgo Merece la pena Al final decidió Activar el dispositivo De ondas nulas ¿Para qué? Para preservar La tecnología tifón No podemos saber La ciencia cierta ¿Por qué hizo lo que hizo? Cambia la frase Finalía esto Pero tenemos que tomar Una decisión Puedes oírnos ¿Verdad? Bueno, como ya está Porque esto no tendrá más Hala, terminamos Aquí play Y bastante bien Yo me lo he pasado Súper bien Espero vosotros también Próximamente más Ya me pillaré El deathloop Aún no Un día de estos Hala Adiós Adiós